Yo le canto a mi Samuel, yo le canto a mi Samuel, cuando lo quiero Yo le canto a mi Samuel, yo le canto a mi Samuel, cuando lo quiero Yo le canto a mi Samuel, yo le canto a mi Samuel, que por él me muero Y esa mi familia la camelo yo, y esa mi familia la camelo yo Y esa mi familia la camelo yo, hay del Samuel y la rodillo Que esa mi familia la xamelo y yo Que esa mi familia la xamelo y yo Que esa mi familia la xamelo y yo Ey del запoителя y la rocilla El príncipe en mi casa, ese es mi Samuel Tu papá y su mamá se mueren por él El príncipe en mi casa, ese es mi Samuel Tu papá y su mamá se mueren por él Desde que naciste, desde que nació Lo queremos tanto que muero de amor Desde que naciste, desde que nació Lo queremos tanto que muero de amor Eres mi luz, eres mi vida, la cara a mi es la más bonita Eres mi luz, eres mi vida, la cara a mi es la más bonita Eres mi luz, eres mi vida, la cara a mi es la más bonita El príncipe en la tubera de su abuela Quiero ser, el príncipe en la tubera de su abuela Siempre en la subvena de su abue La luz de su ojo pa' tu abue Ay mi Samuel, ay mi Samuel Que todos quieren a sus familias Y viva mi Rocío Y que Dios te la bendiga Yo le canto a mi Samuel Cuando lo quiero Yo le canto a mi Samuel Que por él me muero Esa es mi familia la cameo yo Esa es mi familia la cameo yo Del papá Samuel a la mamá Rocío Esa es mi familia la cameo yo Esa es mi familia la cameo yo Esa es mi familia la cameo yo Del papá Samuel a la mamá Rocío Esa es mi familia la cameo yo Esa es mi familia la cameo yo Del papá Samuel a la mamá Rocío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!